Yo, es Murillo el de la barra otra vez Wow, wow, seguimos rompiendo muchachos No hay que rendirse nunca, hay que seguir Por tus sueños y por tu país Oh, oh, oh Desde el frío de Bogotá hasta el calor del Valle Empinado en medallo y solas son las calles Tenemos elecciones y todos nos amamos Pero ninguno ayuda cuando estamos llevados A la vida lo que es de ella Y para mí la mierda que me hace vivir De tantas experiencias que me albergan El amor está roto como mi país Desde el cielo se ven las vidas que caen de un avión Por las izadas al viento nuestro pueblo perdió Cuando la lechona vale más que tu dignidad Hemos perdido y sufrido y sin libertad Pero con lágrimas nos hemos mantenido Un pueblo que está callado pero no ha dormido Apaciguando sus latidos de desaparecidos Que lloran como una madre con un hijo perdido Mi letras son como balas del S.M.A.T. En mis primeras líneas te pongo a pensar De esta cruda realidad que no queremos catar Aunque todos adviertan de lo que algo que está mal La desigualdad parece equidad Por eso los que más tienen te enseñan a vivir mal Y que empieces a aparentar que te sientas igual Entonces ya tenemos un ignorante personal Que sigue las modas y todo le da igual Por eso su país está como está De tantos noticieros ninguno habla la verdad Y el TikTok y las redes lo empiezan a calmar Que lo que está sucediendo nada es real Y con el 5G los quieren espiar Pero esas mentiras son para tapar Las cosas que pasan en su comunidad Pero aquí yo no vine a fingir A los demás no vine a destruir No hago esas promesas que no vas a cumplir Y menos cuando tu pueblo está ahí Oh Colombia, like beauty and pain Work on the terraffa 귀 promedio While hand on hand From the mountain to the sea A winter rain Life can't be hard It's counting straight Oh Colombia, like beauty and pain Work on the 1950 while hand on hand From the mountain to the sea A winter rain Life can't be hard It's counting straight